Música Lo que es significativo es que yo escucho a todo el mundo y más a todos aquellos colectivos que comparten lo mismo que yo quiero y que queremos la mayoría de los granadinos y es una ciudad mucho más verde, mucho más amable, de cielo más limpio. Música Tendríamos un parque de varias hectáreas en el centro de Granada con el reverdecimiento que eso supondría con la biodiversidad que eso traería porque los ríos se renaturalizan enseguida. Música Vamos a tener una reunión la semana que viene con Ecologistas en Acción y ya le presentaremos ideas y proyectos. Música No solamente es posible sino que es necesario pero necesitamos eso, necesitamos acción decidida por parte de los políticos. Hay una oportunidad por una partida del Ministerio de Transición Ecológica con dinero proveniente de los fondos europeos y eso cubriría el proyecto. Música 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 Música